¡Cocomelon! La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer. La señorita Moffet volvió muy molesta y le dijo aquí no puedes comer. La señorita Moffet se sentó en una roca y se puso a comer. La araña volvió y se disculpó que ella solo quería comer. La señora Moffet se sentó en una roca y se puso a comer. Llegó una araña que se sentó a su lado porque también quería comer. La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer. La señora Moffet volvió muy molesta y le dijo aquí no puedes comer. La señorita Moffet se sentó en una roca y se puso a comer. La araña volvió y se disculpó y ella solo quería comer. La señora Moffet se sentó en una roca y se puso a comer. La señora Moffet se sentó en una roca y se puso a comer. La señora Moffet se sentó en una roca y se puso a comer. Si tropiezas a mamar, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a papá, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Corteses debemos ser. Corteses debemos ser. Corteses debemos ser. Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez El plástico va en su almacén El plástico va en su almacén El plástico va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una caja en donde va Hecha de cartón en donde va Tengo una caja en donde va Busquemos su lugar El cartón va en su almacén El cartón va en su almacén El cartón va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una lata en donde va Hecha de metal en donde va Tengo una lata en donde va Busquemos su lugar El metal va en su almacén El metal va en su almacén El metal va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una lata en donde va Tengo una lata en donde va Hecha de vidrio ¿Dónde va? Tengo una lata en donde va Busquemos su lugar El vidrio va en su almacén El vidrio va en su almacén, el vidrio va en su almacén, busquemos su lugar. El centro de manzana, ¿en dónde va? Es resto de comida, ¿en dónde va? El centro de manzana, ¿en dónde va? Busquemos su lugar. Los restos van en su almacén, los restos van en su almacén, busquemos su lugar. Ordenar la basura está muy bien, al planeta le hace bien. Una patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco patatas seis, patatas siete, patatas más. Una patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco patatas seis, patatas siete, patatas más. Una patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco patatas seis, patatas siete, patatas más. Patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco patatas seis, patatas siete, patatas más. Patatas tres, patatas seis, patatas más. Patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco patatas seis, patatas siete, patatas más. 1, patatas 2, patatas 3, patatas 4, 5, patatas 6, patatas 7, patatas más. 1, patatas 2, patatas 3, patatas 4, 5, patatas 6, patatas 7, patatas más. 1, patatas 2, patatas 3, patatas 4, 5, patatas 6, patatas 7, patatas más. 2, patatas 5, patatas más. Al doctor en tu cita de hoy verá que tu cuerpo se encuentra muy bien. Oirá tu pecho y tu corazón dirás que estás mucho más que mejor. Cuando veas al doctor en tu cita de hoy él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien. Tus ojos y orejas revisará, y así comprobar cuán bien estás. Cuando veas al doctor en tu cita de hoy, él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien. Tu lengua él revisará, y en su libreta escribirá. Cuando veas al doctor en tu cita de hoy, él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien. Reflejos y huesos revisará, para evaluar cuán bien estás. Cuando veas al doctor en tu cita de hoy, él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien. Si debe ponerte una inyección, no causará ningún dolor. Cuando veas al doctor en tu cita de hoy, él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien. A estirarnos vamos a aprender, para estar bien. Esto se llama yoga. ¡Yoga! Respira, 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 estira tu cuerpo, muévete. Respira, respira, se siente tan bien estirarse. Si te estiras, finge ser como un gato, hazlo así, carquéate, bien y mantente ahí. Respira, 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 se siente tan bien estirarse. Si te estiras, finge ser como un árbol, hazlo así. Si te estiras, finge ser como un árbol, hazlo así, sube tus brazos, bien y mantente ahí. Estirarte. Estirarte. Respira, 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 se siente tan bien estirarse. Si te estiras, finge ser como un perro, hazlo así, levántate, bien y mantente ahí. Estirarte. Estirarte. Cuando es difícil calmado estar, estirarte te puede ayudar. Si te estiras, si te estiras, finge ser una jirafa, hazlo así, levanta el hombro, bien y mantente ahí. Estirarte. 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 Respira, respira, estira, estira tu cuerpo, muévete. Respira, respira, se siente tan bien estirarse. Estirarte. Estirarte. Se llama yoga. ¡Yoga! ¡Yoga! Tienes. Tienes. Estirarte. Estirarte. Sí. Cuatro, tres, dos autobuses Un autobús no está Uno, dos y tres autobuses Cuatro, cinco, seis autobuses Siete, ocho, nueve autobuses Diez autobuses hay ¡Sí! Diez, nueve, ocho autobuses Siete, seis, cinco autobuses Cuatro, tres, dos autobuses Un autobús no está ¡Ajá! Uno, dos y tres autobuses Cuatro, cinco, seis autobuses Siete, ocho, nueve autobuses Diez autobuses hay ¡Sí! Diez, nueve, ocho autobuses Siete, seis, cinco autobuses Cuatro, tres, dos autobuses El último autobús ya está ¡Sí! 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 En el estanque hay muchos renacuajos alcanos Que saltan y muchos sapos con un boing, squish y un chapoteo Juegan en el agua con un sushar y swash El hermano mayor puede saltar Pero el pequeño renacuajo no salta más Con un boing, squish, hip hop hop Salta en el aire con un flippity flop La hermana mayor puede saltar Pero el pequeño renacuajo no salta más Con un boing, squish, hip hop hop Salta en el aire con un flippity flop En el estanque hay muchos renacuajos Hay ranas que saltan y muchos sapos Con un boing, squish y un chapoteo Juegan en el agua con un swishar y swash Como ranas nos gusta saltar Por todos lados saltarán En el estanque hay muchos renacuajos Queremos enseñarte algo Esta rana grande también fue un renacuajo Le crecieron piernas largas Creció y creció Crecerás grande y fuerte Como ella lo logró Este renacuajo pequeño es Pero muy pronto voy a crecer Con un boing, squish, hip hop hop Salta en el aire con un flippity flop No Pusses ¡Van! ¡Van! ¡Oh! 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 Buscando a mi perrito Que mi mejor amigo es Él juega a esconderse Y sé que yo lo encontraré ¡Rodo! ¿Ah? No puedo ir sobre él No puedo pisarlo No puedo atravesarlo Tengo que rodearlo Esquivo, 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 esquivo Buscando a mi perrito Que mi mejor amigo es Él juega a esconderse Y sé que yo lo encontraré ¡Obsequios! ¡Obsequios! No puedo ir sobre ellos No puedo atravesarlos No puedo rodearlos Debo ir por debajo Esquivo, 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 esquivo Buscando a mi perrito Que mi mejor amigo es Él juega a esconderse Y sé que yo lo encontraré ¡Oh! ¡Viento! ¡No puedo ir sobre él! No puedo ir por debajo No puedo rodearlo Debo atravesarlo ¡Oh! 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 Buscando a mi perrito Que mi mejor amigo es Él juega a esconderse Y sé que yo lo encontraré ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡En el sofá! Algo gracioso es Con una cola larga Con dos orejas grandes Y puedo ver su nariz ¡Es Bingo! ¡Lamidas! 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 ¡Vamos Bingo! Te tengo una sorpresa Corre por el viento Ve debajo Trabajo de papá, zambúllete en el lodo y ten un... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! El pequeño pajarito con miedo se sintió Pío Pío hizo y su familia lo escuchó Salieron los niños para ayudar Al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar El pequeño pajarito envuelto y sano está Su mamá estaba feliz porque ya lo encontró Buscamos la escalera para ayudar Y el pequeño pajarito así vuelve a su hogar El pequeño pajarito miraba a su hogar Muy caliente fue papá que subía sin parar La madre saludaba a su nuevo amigo El pequeño pajarito ya casi volverá El pequeño pajarito bien cuidado está Urra, dijimos, para celebrar Buscamos una cuerda para ayudar Y el pequeño pajarito y el pequeño pajarito ahora está en su hogar Papá fue muy valiente y del árbol se bajó La escalera al suelo se cayó Papá dijo ¡Cielos! ¿Pueden adivinar lo que pasó entonces? ¡Oh! ¡Ajá! Papá fue muy valiente y volvió A su hogar Están listos Hora de ir Estás listo No, no, no ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas Para ir, ir, ir Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé ¡Elija mi ropa! ¡Vamos ya! Están listos Hora de ir ¿Estás listo? No, no, no Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido ¿Qué, qué, 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 qué? Ya lo sé Pse, ponen los zapatos Ponen los zapatos Puouter los zapatos Puede ir Vamos ya ¡Apacar mi bocadillo! ¡Vamos ya! ¿Estás listo? Hora de ir ¿Estás listo? Creo que sí Tienes todo Lo que necesitas Para ir, ir, ir Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido ¿Qué, qué, qué? ¡Ya lo sé! ¡Alvide mi teddy! ¡Vamos ya! ¡Ve, ve, ve! ¡Estamos listos! Hora de ir ¿Están listos? ¡Vamos ya! ¿Estás listo? ¡Dímelo! ¡Oh! ¡Estamos listos! ¡Vamos ya! ¡No! ¡Gracias!